un poco hablar un poco de la película con el mismo lector con todo el director así que siéntanse a gusto siéntanse a gusto para hacer todas las preguntas que quieran y si es que ya hay alguna pregunta ya hay una pregunta ya hay una pregunta ¿a qué se debe la elección de un montaje tan peculiar por decir, si viste que los cortes estaban notando las acciones o sea, en muchos momentos estaban donde los personajes quedaban quietos ¿qué se debe esa elección? eso es lo que dije la pregunta es la técnica chicos, te tiene que saber que nosotros no somos no tenemos una educación fímica no tenemos un cuento pero ustedes son los primeros que están teniendo un estudio en el sistema de biografía no poco pero eso que estudiaron antes ¿verdad? nosotros hacemos un tópico en conjunto y que toda esa experiencia que tuvimos en audiovisual fue un proceso de casi 10 años de hacer cortometrajes de ver y de hacernos acá, antes de empezar a hablar quiero explicar un poquito que es eso, ¿verdad? es un experimento macho de ver y hacer cortometrajes entonces, ya habrán visto que hay muchas falencias técnicas en cuanto a iluminación en cuanto a sonidos en cuanto a montajes en cuanto a montajes también un poco pero el tema es que esto no sirvió como uno que ustedes tengan sido abadacaba que es una escuela muy importante para nosotros no solamente para mí como director sino camarógrafo y iluminador y el director y todo sino para los muchachos también él como productor también empezando en esto y al niño él está actuando bueno, volviendo a la pregunta exacta capaz pasa por una por una experiencia o algo un falto de experiencia en cuanto a montajes ¿verdad? pero la idea era que sea continua es un problema desde los comienzos y hasta que terminó hubo mucha edición y revisión y revisión y revisión y esto fue ya otra observación de de gente entendiente así que hay una serie de factores que o sea una mezcla de lo que hicimos nosotros con gente que también es así lo que también de la de la de la